Caminando siento que mis fuerzas casi se me van Trato de seguir y te veo que no puedo más Pero te consigo cuando miro al cielo Me aferro más a ti Encontramos la salida Encontramos la salida De que da la vida De que da la vida Encontramos la salida Encontramos la salida De que da la vida De que da la vida Encontramos la salida De que da la vida Nos vamos para arriba sin tenerle herida Y eso es lo que quiero Y eso yo prefiero Buscar de mi Cristo y no para el cielo Las iglesias cristianas se adoran, se gozan Dios los bendice de una manera hermosa Brincamos y danzamos toditos como hermanos Dejándonos llevar por el Dios soberano Mi Cristo solo tiene el poder 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 El poder para el enfermo sanar El cautivo libertad y nueva vida El que esté perdido puede regalar El poder para calmar cualquier tormenta Y para deshuir el gigante que te amedrenta Berrinda mete mano pelea y lucha Clama Dios del cielo que el si te escucha Sigue adelante sin nada que temer Porque estamos con Dios y mi Dios tiene el poder Gaberitos hay millones pero Cristo es la excelente Invita a estar afuera y no en tu casa viendo Netflix Te ofrezco la puerta que en el cielo con valida Si mi cruz no dice irri, dice salida Deja la excusa esa que se carga a pensar El tiempo no cesa y cuando no regresa Tu alma esta presa y tu cara la expresa La salida escrita que te espera en la mesa El siempre esta trabajando para darte lo que tu estas esperando Y ve como te estas desesperando tu dices pero cuando la prueba esta estado desanimando Pero Cristo no ha dejado el mando Solo confía, ella lo prometió pa' que sonrías Pa' que salga el sol en tu guía y continúes en su guía Dios es fiel si no te has dado de cuenta todavía Pídele y será tu guía, tu consuelo en la comida El inigualable no puede compararse con nada Mi panas salpa las almas y a los enfermos los sanan Tiene piedad y virtud, algo que en otros no hay Por eso es mi fortaleza, aguante ese casaná El enemigo ya no puede separarme Cuando trate de empujarme, Dios, Dios, voy a aferrarme Yo se que en el camino piedras van a tirarme Pero el es mi fortaleza y nunca va a abandonarme Y cuando me encuentro en plena tempestad Yo cuento con su mano y no me va a dejar Por eso es que no paro de gritar Que mi Cristo tiene el control Caminando siento que mis fuerzas casi se me van Trato de seguir y te veo que no puedo más Pero te consigo Cuando miro al cielo Me aferro más a ti Encontramos la salida Encontramos la salida Te queda la vida Te queda la vida Encontramos la salida Encontramos la salida Te queda la vida Te queda la vida La institución carrera, papá Tú sabes que mi dios tiene el poder, no hay más nada que busque. El banco, filo. Big Willy, el renacido. Arrojo, Beto, el croc. Te despido. Con Manny Monte, Yacuzón, Vita Bunny Records, Godzilla Records, Elemental, mi querido Waxa. Venezuela, Indaja. Yacuzón, Vita Bunny Records, Godzilla Records, Elemental, mi querido Waxa. Manny Monte, Yacuzón, mi querido Waxa.